¿Verdad? Creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo Tú para hacer su Bizarrap Session. Esta chica venezolana llamada Abriela está acusando a la cantante colombiana Shakira por hacer plagio. Y es que esta mujer dice que Shakira le estuvo copiando su canción. Y en donde dice que quiere que Shakira le dé el reconocimiento por inspirarse en ella. Creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo Tú para hacer su Bizarrap Session. Quiero que lo escuchen ustedes mismos. Solo tú. Y cabe destacar que mi canción la saqué hace 6 meses y se hizo viral aquí en TikTok. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas. Yo soy fanática de toda la vida de Shakira. Soy fan del trabajo de... Y de verdad si mi canción fue utilizada como sample, como inspiración, no sé, como... No sé, no sé. Si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Porque para mí como compositor eso vale demasiado. Además, Briela dice que si Shakira no le da el reconocimiento que ella se merece por inspirarse en ella, la iba a demandar por plagio. A lo que Gerard Piqué no se aguantó para burlarse la nueva canción de Shakira y también porque está siendo acusada por plagiar esta canción. Y es que Gerard Piqué, mediante un en vivo de tweets de la King Leeds, se estuvo burlando de Shakira delante de su hijo, Milan. Escúchate, escucha esto. Te dejaste de vecina a la suegra con la... Y si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.